¿Qué tal suscriptor? Aquí les voy a compartir este video de este debate del teólogo con este influencer y este director de esta fundación, donde él dice que no consume, que consume, que no consume, y si hace, mejor dicho, vea, si hace la víctima, sabemos que si está en la calle porque si consume, entonces vea, en este debate, aquí les dejo el video para que lo vean, mi gente, les comparto este video. Yo convertirse en un negocio, no, un negocio se lo convirtió en los que vendieron los videos. ¿Usted consume sustancias así o no? No. Sí las consume. No, no, porque ya se está mintiendo, yo también lo he visto. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Se está mintiendo. Escúcheme, pero escúcheme, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Agarró esto ya como un negocio porque no se quiere dejar ayudar, por más influenciadores o por más fundaciones que venga, usted no se va a ir. Él quiso llevarme a un centro de rehabilitación, a una fundación, y yo no lo acepté. Le pido perdón. Sencillamente yo no necesito un centro de rehabilitación para nada. Usted me dice que yo le dé una ofrenda y yo la verdad, para mí, si yo te doy dinero a vos en estos momentos, créame que no va a ser utilizado como una ofrenda y no va a ser utilizado para algo bueno, tú lo sabes. La ayuda que yo te puedo brindar es llevarte a un centro de rehabilitación. ¿Lo aceptarías? Bueno, ahora abramos, ¿sí o no? Eso es lo que yo estaba esperando. Él dice que no me da dinero porque lo usa malamente. Yo le quiero hacer una pregunta. Estos videos le dan a usted dinero. Entonces yo le estoy dando a él dinero, ¿no? Él verá qué hace con él. Yo dinero no le voy a dar. Le doy la ayuda para un centro de rehabilitación. Él verá si la toma, ya se dieron cuenta una segunda vez. Agacha la cabeza siempre, pero para que no le dé dinero. Cuando usted me dijo, y me habló con la Biblia, ¿cierto?, que le diera la oportunidad a un centro de rehabilitación, usted habla mucho de la fe, de la Biblia, de los diezmos y de que hay que ofrendar y todo eso, ¿cierto? Sí. Primero, me dijo mentiras y está mintiendo y está usted pasando por encima de la palabra de Dios, de la Biblia, al de primero hacerme buscar un centro de rehabilitación y no se quiso dejar llevar a un centro de rehabilitación. Segundo, ¿cierto?, me pides una ofrenda, ¿cierto? Sí. Una ofrenda y un diezmo. ¿Y tú crees que tú eres digno de ganarte una ofrenda o un diezmo? Yo espero que termine, hermano, para contar. Listo, ¿no?, explíqueme. Bueno, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Exactamente. ¿Cierto?, y que no pondrás voz a la albuy que trilla. El que participa del altar, del altar con. Ajá, ¿y a qué va eso con lo que yo te pregunté? Usted me dice que si yo soy digno de recibir los diezmos, ¿cierto? Si los pastores son dignos de recibir diezmos por enseñar, yo también, porque yo también enseño. Entonces, usted se está contradiciendo, porque usted dice que no deben cobrar, porque eso es cobrar y que están... No, pero es que yo no estoy diciendo que me los den, él me está diciendo que soy digno. ¿Cómo no voy a ser digno? O sea, ¿usted es digno de que yo le dé ofrenda a usted? O sea, usted esto lo ve como un trabajo, ¿cierto? Listo. Yo no lo... Yo soy digno de que la bendición de Dios quiera que enriquece y no haya de tristeza con ella. Es el que hace milla, el que siembra y para el que come, me cobije a mí de cualquier manera. Sea con dinero, con gasolina, con agua, con lo que sea. En algunas ocasiones... Yo le hago una pregunta, hermano, con respeto. Sí. Usted está en un centro comercial y tiene ganas de ir al baño. ¿Se necesitan mil pesos para pagar, sí o no? Sí. Si usted está ahí y yo se los pido, ¿soy digno de que me los dé? Yo se los doy por voluntad. Ahora, ahora, vayamos al punto. Vea, yo no necesito elogiarlo a él más de lo que está por ustedes. De hecho, porque puede apagar los teléfonos y darme para una gaseosa. Lo puede hacer en público. ¿Sabe por qué? Porque Dios amaldador alegre. Bueno, usted me está saliendo de contexto. Yo, listo. Lo que usted dice puede que tenga mucha razón, pero yo le voy a decir una cosa. Sí, señor. La pregunta que yo le hice. Usted juzga y se está contradiciendo porque usted juzga y ataca a los pastores porque piden un diezmo. Pero tú estás pidiendo un diezmo por predicar la palabra y ya se te convirtió en un negocio con todos los influenciadores. Yo no lo estoy pidiendo. Cuando yo te ofrecí, fue ayuda a ir a un centro de rehabilitación y tú no quisiste ir. ¿Sí, pilla? Tenemos la fundación y todo. Ahora, yo hago una pregunta. Sí. ¿Por qué cree usted que es necesario que yo esté en una fundación? No, perdón. Mere, mere, que con respeto lo digo. Estilacho me propuso una fundación. Ok. El hermano me propone una fundación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la intención de que yo esté en una fundación? Si Dios es espíritu y es unipotente. Para que te salga adelante. Para que salga de esa vida. ¿Pero usted cree que Jesús y Dios están ahí cuando usted esté acá? Estoy prácticamente bien. La santificación, la restauración, la renovación y la salvación es de Dios. Y él se va a preguntar una iglesia santa gloriosa, sin mancha y sin arruga, sea en fundación o fuera de la fundación. El que se humilla, Dios lo exalta. El deseo de que yo me vaya para la fundación. Sí. Se basa en que supuestamente yo tengo un problema de adicción. Sí. ¿Cierto? Pero literalmente esa no es la forma de solucionar un problema de adicción. ¿Cuál sería el problema? Entonces, ¿cuál sería? O la solución, ¿cuál sería? Dios. ¿Dios? ¿Y usted cree que...? Usted mismo lo ha dicho. Cuando Dios de pronto manda a una persona que te dé para ir al baño o para que coma, Dios te manda a una persona para que vayas a un centro de rehabilitación y te dejes ayudar. Ahí sí te contradices, ¿te das cuenta? No. ¿Cuál es la etimología del centro de rehabilitación? El origen. Apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. El ministerio de una fundación de rehabilitación, ¿cuál es? De eso sí. ¿Ayudar a personas? No, pero ¿ayudarlos a qué? ¿En terapéutico? En terapéutico, no. Son evangelistas como el hermano. Si 100% son evangelistas, todos los rehabilitados salen. Y ellos salen 15, 20 veces. Se escapan un año, salen gordos, se roban las ollas, maquiavelizan, tiran por fuera, hacen un montón de cosas. Se nos toma una decisión. Ah, bueno. Porque es que eso también va en la persona. Se nos toma una decisión. Claro. Yo hago una pregunta. Si un hermano en silla de ruedas va donde tres pastores, para que los salen, y los pastores dicen, en el nombre de esos, levántate, y se queda ahí, los pastores se justifican. Que él tenía un pecado oculto, que no tenía fe. No, ellos no tenían poder. El 80% de congregaciones, de centros de rehabilitación, no tienen poder. Solo tienen buena intención de... Es que venga, le digo una cosa. Es que hay que separar. Le voy a decir una cosa. Hay que separar. Hay que separar. Escúcheme. Hay que separar lo espiritual. Hay que separar lo espiritual de lo profesional. Le haría yo más daño a él. Porque yo acepte la fundación para ir a encerrarme un año. A ponerme bien gordito. A ponerme bien en forma. Y en cuatro o cinco meses, o en un año, salgo otra vez. Usted nunca va a tomar la decisión de a punto de cambiar. Claro. Como una decisión radical de dejarse ayudar y ser alguien. Y entonces. Mucho más que esté viviendo las incidencias congénitas vulnerables. Yo les digo a ustedes una cosa. Ya hay el primer paso. Que puede salir de la incidencia a un lugar donde puede dormir en una cama. Que dejen las trocas. Claro. No, no. La otra pregunta es algo que hay mucha gente que cuestiona. Y que mucha gente se hace esa pregunta. ¿Usted consume sustancias y cojasas, sí o no? No. Sí las consume. Sí las consume. No, no. Ya se está mintiendo. Yo también lo he visto. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Se está mintiendo. Escúcheme. Pero escúcheme. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Cualquier cosa que altere el cuerpo o el sistema nervioso. Literalmente eso no se llama así. ¿Cómo lo que es? Según su definición entonces ¿cuál es para usted justificar que consume? Él dice que las drogas son las que venden a las farmacias. Sustancia psicoactiva le estoy diciendo. El sacol sí lo consume. El sacol sí. ¿Se da cuenta? Sacol. Yo lo he visto con un pote de sacol. ¿Ustedes quieren saber si yo consumo sacol o no? Esa la veremos en el próximo capítulo. ¿Sabe por qué? No, mire, yo le voy a decir una cosa para dejar así y terminar. Yo le voy a decir una cosa. En realidad, primero que todo, usted se está desmintiendo, usted mismo se está contradiciendo y está mintiendo. Y está faltando a la palabra de Dios que es lo que usted más predica. Segundo, agarró esto ya como un negocio porque no se quiere dejar ayudar a por más influenciadores o por más fundaciones que venga, usted no se va a ir. De ahí está la oportunidad. Segundo. Póngale cuidado. Ustedes juzgan supuestamente su fuerza y su poder para hacerlo. Pero no, no, juzgando la intención de que yo me vaya. Pero no, pero, pero, pero no se pueden pensar qué pienso yo. Realmente el debate ya no es la fundación porque él ya tomó la decisión. De que no, sí, listo, bueno. ¿Qué decisión piensa usted respecto a todo a que tome la decisión? Que sencillamente todos estamos detrás de la plata. Y punto. Aquí no es que esté yo solo detrás. Que yo convertí eso en un negocio. No, a un negocio lo convirtió en los que vendieron los videos. Yo no. ¿Y quién ha vendido los videos? Por ahí, por ahí me comentaron que un señor, es que, es que, de, 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 de Chile, se llevó un video mío. Sí. Que lo vendió, yo lo decía, quiere. Bueno, en realidad, en realidad, yo, mi video. Usted no lo sé, usted es una bendición. Yo lo subo a mi, a mi página, ¿cierto? Y aclarar lo que pasó la vez pasada, porque es que muchas personas. No, 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 yo le digo yo una vez la verdad, hermano. Es que un señor que se llama, bueno, no digo nada. Pero hay una persona, hay una persona que colocó ahí, página oficial de teólogos de Medellín. Sin permiso, amigo, hermano. Ya es diferente. Ya está usted, teólogo. Están pagando, vende los videos. Teólogo. Ya usted definitivamente queda desahuciado que no quiere aceptar ir a una fundación, ¿cierto? Una ayuda. Usted quiere seguir viviendo en esta vida. Predicando la palabra de Dios en la calle, pero consumiendo. Ya. ¿Queda claro eso? Hermano, si esto no tuviera poder, no habrían siete millones de personas que lo ven. Serían unos... Es que eso no prueba que Dios existe. No. No señor. Yo sí le pruebo que Dios existe aquí. ¿Por qué? Dios donde Él no está. ¿Dios no está acá? No. Sí está, pero no con Él. Ahora vea. ¿Se da cuenta? Ah, yo sé... ¿Se da cuenta? Es que la abundancia del corazón abre la boca. ¿Usted cree eso? Si aquí viniera alguien y me dijera que usted es esto y esto también lo cree. Venga, venga, venga. Venga, venga. Es que Dios está en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Somos hechos a su imagen. A su imagen y se me alza, claro que sí. Está en cada uno de nosotros. Él dice que yo no tengo... Entonces yo te digo una cosa, teólogo. De verdad, usted mismo, por lo menos lo que le está ofreciendo a Él y se lo he ofreciido yo. Porque consume. Exactamente. Un hijo de Dios. Porque consume. Para usted que se independe de la palabra consumir. Dañar mi vida. Sí. ¿Contaminar el templo de Dios? No. Claro. Yo soy consumidor, pero de papas, de yucas, de salchipapas. Claro. O sea, que usted se enloquece a punta de salchipapas. Usted es la que está diciendo que yo me enloquezco. Usted. Si es que usted se contradice, teólogo. Bueno, dejemos ahí ese debate ya porque ya la verdad... No va a tomar la decisión. No va a tomar la decisión de darse a ayudar y ya. Listo, sencillo. Definitivamente ustedes acaban de mirar que ellos dos están un poco alterados. No. Solamente queremos ayudarte, hermano teólogo. Te queremos ayudar. Por eso, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos están alterados en el buen deseo de que yo me vaya para la abundación, pero yo estoy más bien frío, por ese lado. Listo, bueno, pues. Listo. Ya, eso era lo que yo quería que usted entendiera y darle a entender a las personas. Ya. Listo. Aleluya. Listo. Listo.